El sábado 4 de agosto se celebra la 36ª Media Maratón de Navajas y por segundo año consecutivo la clásica prueba de 21K. Estarán acompañadas por un 10K paralelo. Navajas, con su doble oferta, volverá a ser, por tanto, uno de los principales focos de atención de los aficionados al running este verano. Ambas pruebas comenzarán a las 7 de la tarde y presentan un recorrido mixto de alfalto y tierra que convierten a la media y a la 10K de Navajas en dos de las citas más originales y atractivas. Navajas puede presumir un año más de organizar la única media maratón del mes de agosto en la Comunidad Valenciana y de ser, además, una de las más veteranas del calendario. Este año la media de Navajas ha modificado parte de su recorrido habitual en su tramo inicial y final, aunque conserva todas sus señas de identidad pasando por el casco urbano de la localidad, el Parque Natural de la Esperanza, las duras y exigentes cuestas del Sobrellano, el Pantano del Regajo y la Vía Verde, Ojos Negros.